Bueno, después de una cosa que pasó que Erick se salió, estuvimos esperándolo, ahora vamos a empezar otra vez la misión de nuevo, y espero que no me quiten el carro, o que no se quiten el carro. Exacto. No mames, esa canción de miércoles. ¿Estás escuchando? Esto es de la radio de acá de GTA, no sabía que estaba esa canción. Y la ha drogado, Necto, de mucho giga. Esto lo vas a escuchar, y espero que no me vea tan corto igual. Faltas tú y perdón. Listo. Faltas tú que está uniéndose y... Esto es peli. Ah, crea, compra tu chaleco y... Vale. Ya está. ¿Listo? ¿Ya? Vale. Ya. Y no compró chaleco de nuevo. Sí, hombre. A ver si la hacemos esta vez, rapidito, pues. Yo estoy listo. Pero, pero yo soy Michael Jackson, ¿no? Si quieres con el perro, ¿no? Acordémonos, no está. Ahí está. Vámonos. Ay, verdad que no tengo mod. Está aquí. Sube conmigo en mi carrito. Bueno. Yo me voy. No sé en qué me voy. ¿Qué es eso? No, es Halloween. Halloween, Halloween. Halloween. Espérame, Jeropaman. Jalame, jalame. Jalame, jalame. Jalame, jalame. Jalame, jalame. Jalame, jalame. Jalame, jalame. Eh, eh, eh. ¿Por qué me salí? ¿Qué pasó? ¿Eh? No sé, me salí, güey. A ver, vamos. Mira cómo salta. Vamos a modificar para la suspensión. Esa es la canción de Vicky cuando se enamora, ¿no? Sentimental. No, no. Detrás del basurero. Detrás del basurero. Detrás del basurero. Detrás del basurero. Vamos, el top team. Vamos, vamos, vamos. Yo me pongo detrás del basurero. Au. Déjame disparar. No eran putos. Ah, la mierda que se metió con carro y todo. Jeropaman. Bueno, no, Jeropaman. No, güey. Cuidado con el auto. No va a explotar. Oye, ¿el auto? ¿Dónde es el auto? Que no estaba ahí. Ah, sí, sí. Fagman. Ya, ya. Que suba ahí. Listo. Ya, vamos. Fagman. Ejero, Ejero. Vámonos, mira. Somos los hombres del negro. Y... Y Satanás lo bota a Alejandro de la parte de atrás, ¿eh? Carajos, estás a la maletera, mía. Pero no está nada. No está nada. Ya lo bota bien. Joder. Está más. ¡Empa, Alejandro! O sea, tú no me bota. Sweet. Mira, mi patalón roto. Jajaja. Patalón roto también. Ya, tienes que seguir a la caravana que va a estar más adelante y no te acerques mucho ni los chotes, güey. Ya, vale. O sea, tómale la misma distancia que van a estar los carros, más o menos. Ahí te vas a dar cuenta. Más que tú sabes manejar. ¿Quién te ha dicho esa mentira? Yo no tengo brevedito. Jajaja. Tu brevedito ha hecho en Pain, güey. Jajaja. Pain. Y todavía sale la foto de tu personaje GTA, ¿no? En tu brevedito. Jajaja. Jajaja. ¿Soy yo o qué pasa? Solo que estoy en Matcha HD. Yo le saco el dedo y no me dicen nada. Estoy sacando el dedo. Pero un dedazo ahí. Jajaja. ¿Qué chuches es eso? Jajaja. Ahí está, ahí está. Me estoy sacando. Jajaja. Primera persona. Primera persona. Jajaja. Jajaja. ¿Qué pasa? ¿Saltando? Te saco el dedo. Jajaja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alejandro, güey, Alejandro. Jajaja. Jajaja. A todos los dedos. Jajaja. Se lo saco con el conductor. ¿Como Mr. Ben? Jajaja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jajaja. 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 No sabía que se podía sacar para el carro. Ya vamos a llegar a la tumba. A la tumba. Cuidado, cuidado. Ahí al izquierdo ya están volteando. Volteno. Vuelteno. Qué buen chofer que tenemos, ¿no? Pero, oye, ¿qué le pasó al parabrisas, güey? Nomás. Con la explosión. Con la explosión del carro de adelante que estaba. Lo voy a volar. El estacionamiento va a estar a la derecha cuando volteemos. A la derecha va a estar. Cuidado, cuidado. Ahí, ahí. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Ahí está el punto amarillo. Ahí a la derecha. Está detrás. Al costar esa piedra. Ahí, ese carro amarillo. Ahí. Una cámara. Todavía la está haciendo en, así en retro. Claro. Listo. Hacer pinta, güey. Soy el chofer. Hay que seguir la operación, güey. Pero yo soy el chofer, güey. No sé si es que no se será. No, no, no. Espérate, tenemos que llegar allá y... Ahí sí. O no se tenga... Esa sincronización puede caminar, mira. ¿Ah? Sí, sincronización estamos. Ah, sí, bueno. Ahora yo me desincronizo ahí. Sí, también. Justo detrás del arbusto. Ahora estamos sincronizados, así. Pero al revés. ¿Qué haces, carajo? Oye. Oye, oye. Oye, oye. ¿Qué te empajó? Eh... Corre, corre. Qué pajeros, carajo. Para respeto, güey. No estamos llamándole atención para nada. No respeto para ver más aquí. Y no llamamos la atención para nada, eh. Bajos por la vida. Bajos por la vida. Mira, mira ese pantalón que lleva el de la izquierda. Mira hasta dónde. No mames. Hasta que, que, que... ¿De qué porte son sus piernas? ¡Qué peor! Hasta que el pantalón lleva el pecho de la correa. Es depresivo. Yo nací con estos dos. Ellos eran grandes hombres. Killers. Fighters. Warriors. Membros de su comunidad. Luego de nuevo. Algunos homens muertos dejaron unos cocaína llenos de cocaína en el atico. Así que todos vamos a dejar de parecer tan absurdo, eh. ¡A los homens! ¡A los homens! ¡A los homens! ¡A todo aquel coco! ¡A los homens! ¡A los homens! ¡Qué cool! ¡A los homens! Me dio con una escopeta. ¡Full chingados! ¡No mames! ¡Fucking pistolas de oro! ¡Sí, güey! ¡Satanás! ¿Dónde están tus bombas? ¡No hay bombas! ¡No hay! ¡A los homens! ¡No hay bombas! ¡La pistola que era al principio! ¡Ya está! ¡La pistola de oro! ¡RT! 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 ¡Empezamos igual desde ahí! ¡No hay problema! ¡No se morirá! ¡Así que siempre que hacemos las misiones morimos! ¡Ya sea antes o sea ahora es lo mismo! ¡No mames! ¡No es culpa de la! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya voy por un auto, chau! ¡No! ¡Bueno! ¡Vamos a matar a este chico de mis putas! ¡Vamos a la puta madre! ¡Están con llaves! ¡Ah! ¿Todo se ve nomás? ¡Me cagaron la vida! ¡Oh, shit! ¡Vale! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Te también han quitado mi interés? ¡A mí también! ¡Me quitaban un huevo! ¡Antes no me quitaban tanto así! ¡Que fue! ¡Cúrase! ¡Cúrase mejor! ¡Para! ¡Para! ¡Si puedo! ¡Para! ¡Ahora se murió esa tona! ¡Una bala perdida! ¡Una bala perdida! ¡Una bala perdida! ¡Una bala perdida! ¡Bien apuntada! ¡Pero perdida! ¡Pero la apuntada a 30! ¡Pero la apuntada a 30! ¡Pero estaba perdida! ¡Ya! ¡No importa! ¡No importa! ¡Shinga! ¡No! ¡Ahora sí hay que cubrirnos! ¡Ah! ¡Ahora sí hay que cubrirnos! ¡Dos a la derecha! ¡Dos a la izquierda! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Y hay que pegarnos hacia la derecha de la iglesia por atrás uno! ¡Y a la izquierda de atrás de la iglesia otro grupo! ¡Dos a dos! ¡Ya! ¡Ya de ahí no nos agarran ya! ¡Lo malo es que estamos con pistolitos! ¡Bueno! ¡No nos dan ni siquiera aunque sea el subfusil! ¡Ya vamos! ¡Vamos a ver! ¡Ya dos allá! ¡Dos acá! ¡Ya, ya! ¡Pero acá! ¡Ya te cobro de este lado! ¡En la cabeza! 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 ¡Esto! ¡Caramba! ¡Para el otro lado! ¡Eso! ¡Caramba! ¡Para el otro lado! ¡Buena el chistoso! ¡No estoy detrás de la maceta! ¡Ya vamos adelantando! ¡Vamos! ¡A pocos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ahí ya quedan dos! ¡Ahí ya quedan dos! ¡Ahí ya quedan dos! ¡Uno con metralleta ahí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Se pasa! ¡Ja ja ja ja! ¡Pinche sapo! Y ahora sí nos dieron su fusil ya pueden cambiar su arma a su fusil a la metralleta grande y van a venir carros acá ¡Cobran! ¡Cobran! ¡Vengan! 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 ¡Au! ¡Vengan! 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 ¡Ven! ¡Vengan! ¡Vengan! Esta Goofy es la fusión de Goku y Luffy. ¿Qué pasa que es muy poderoso? Vienen carros, disparan. Dispara, dispara, ese es de adelante. ¿Otro ahí? No, por si acaso. Me cayeron dos balazos. ¿También ahí esta vez? No vienen carros. Limpio y despejado. ¡Barrera, barrera, barrera! Limpio y desvejejado. Cuidado la barrera ahí. Otra barrera más adelante, creo. Limpio y despejado. Limpio y despejado. Ni yo me la creo. ¿La que fue? Pinche carro 4x4. ¿Qué? ¡Para ustedes! Pero la puta madre. Ahí adelante, ahí adelante. Ese carro que está. Otra barrera. Satanas más chuchis se va por la tierra. Ah no, se va. Dispara, dispara, dispara. El agua sale y llega a la meta. El poder es satanasio. El poder es satanasio. Un satánico. Ahora está más literal, satanasio. Ah, lo maté en el camión, ni siquiera era el enemigo. No, está a la izquierda. El camino no significa que... Hay que seguirlo exactamente. Siempre puede ser por ahí. ¡Cuidado! 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 Pero yo soy chata. ¡Hola! ¡Cuidado con el muertito! ¡Jajaja! Ahí está el enemigo. Ahí está el enemigo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está fuerte. Ahí está fuera fuerte. Ahí vamos. Aquí ci sono sus huevos. Y si es huevo Bueno, no entendí nada No he entendido nada, bueno ya Mision superada por fin Que hemos demorado solo por culpa de las cortes Pero bueno, así que lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte De las misiones de la mar Y no sé si falta alguna más Creo que falta alguna más, Jefferson No sé No me acuerdo, pero si esa es la última Bueno, entonces vamos a ver Si no, bueno, ya nos ven en el siguiente video Así que nos vemos, chao Bueno, chao